La Patria Tuitera Twitter de Feramato Ah, bueno, Mariano Grondona sale a bancar a Julio Roca Lo he leído todo La Nación, por Mariano Grondona La demonización de Roca y el olvido de Sarmiento Los mapuches a los que derrotó Roca no eran pueblos originarios de la Patagonia Sino pueblos invasores Twitter de Feramato Grondona justo olvidó mencionar que después de la campaña del desierto Roca entregó las tierras a los que fueron la oligarquía terrateniente Twitter de Dante Palma Algarabía en los editores de La Nación Mariano Grondona no tituló su nota con falsos dilemas He aquí algunos de los falsos dilemas que planteó el doctor Grondona este año A ver, La Nación, por Mariano Grondona Cristina Eterna o fin de ciclo Fin de plazo o fin de ciclo Catania es un juez aislado o integra una campaña El gobierno Espera octubre o va por todo desde ahora El dólar, la economía y Cristina ¿Están todos blindados? Twitter de un falso Héctor Mañeto Nada me pone más triste que el llanto de un fondo buitre La semana pasada exhibimos los dichos de Osvaldo Bazán en relación al tema Amigorena Esto le dio a la periodista de TN, Florencia Echeves, para tuitear lo que tuiteó Twitter de Florencia Echeves Llegaste a 678 Osvaldo Bazán, les doliste El viernes Orlando Barone concurrió al programa con poca voz Esto generó la siguiente polémica Twitter de Mico Diana Hoy Orlando Barone está sin voz en 678 Capítulo de colección Estaba pensando que en el 2010 Llevaro lo nombran miembro De la Academia de Ciencias Morales y Políticas En el 2007, o sea después de todo eso Le dan el premio Conex de Platino Twitter de Pablo Sirena en respuesta a Nicodiana Se le gastaron las palabras en el libro donde nos difama a varios periodistas Leaning by the mailbox, by the train